Este video corresponde a la clase del 31 de agosto, la primera parte de la clase del 31 de agosto, de la materia inglés para la carrera de la licenciatura en enfermería C.D. Ashen. Para seguir adelante con la clase deben tener a mano las páginas 42 a 45 del cuadernillo, donde nos vamos a enfocar en los elementos de coherencia y cohesión, principalmente en lo que se refiere al tema de la estrategia llamada referentes. Entonces, cuando hablamos de elementos de coherencia y cohesión de un texto, lo primero que debemos definir es qué es un texto. Un texto no es una simple acumulación de oraciones, no es una oración atrás de otra, sino que es una unidad con sentido completo que gira en torno a un tema desarrollado mediante enunciados o mediante oraciones que están relacionadas entre sí, con un propósito comunicativo determinado, es decir, que tiene un propósito, un objetivo o un para qué de ese texto. Entonces, la cohesión y la coherencia textuales constituyen los principios centrales con los cuales debe cumplir un texto para que se considere texto. Si no cumple estos requisitos, no sería un texto. Entonces, un texto es coherente cuando se le puede asignar un tema o un asunto, es decir, yo puedo decir de qué se trata este texto, cuando los conceptos que están presentes en el texto establecen entre sí relaciones como, por ejemplo, causa-efecto, temporalidad, posibilidad, etcétera, ya las iremos viendo, cuando no hay contradicciones internas, esto es que todas las oraciones deben incluir contenidos vinculados a un tema en particular, al tema del cual se trata el texto, y deben estar estas oraciones firmemente relacionadas entre sí. La coherencia se manifiesta en la repetición de palabras clave, en el uso de sinónimos y en algunos elementos o estrategias que permiten relacionar las diferentes oraciones. Esta relación, estas relaciones, esta red de relaciones es lo que llamamos cohesión. Sí, entonces, la cohesión es la red de relaciones de significado que se establece dentro de un texto por medio de diferentes estrategias, como, por ejemplo, estas tres que son las que vamos a ver en este curso, lo que llamamos referentes, las expresiones y los conectores o conectivos. En esta parte del video nos vamos a enfocar en los referentes. Los referentes son palabras que se refieren o que hacen referencia a otras partes del texto, es decir, a sustantivos, a nombres, a frases, que ya han sido nombradas dentro del texto, es decir, un referente reemplaza a otra frase o palabra. Hay diferentes grupos de referentes. Por ejemplo, dentro de este grupo tenemos a los pronombres personales, que son los más frecuentes. Por ejemplo, Como vemos aquí, la palabra it está resaltada porque le vamos a dedicar en la segunda parte de esta clase una sección especial a it y a there, dado que tienen diferentes posibilidades y diferentes interpretaciones. Cuando it funciona como referente, quiere decir que está reemplazando a una tercera persona del singular, como, por ejemplo, puede ser, no sé, el hospital. En una oración voy a decir The hospital is big. El hospital es grande. It is full of patients. Está o este está lleno de pacientes. Ese it estaría reemplazando a el hospital. Sí, lo mismo con el caso de they, por ejemplo, they, sí, que es de la tercera persona del plural, they, ellos o ellas, va a reemplazar a algo que ya fue mencionado. Por ejemplo, los enfermeros, los pacientes, los investigadores. Luego tenemos también pronombres relativos que funcionan como referentes who, that, which, whom, whose, que es un posesivo, se traduce como cuyo o cuya, y what, cuando aparece en una oración que no es una pregunta, se traduce como lo que. Sí, los pronombres relativos ya los habíamos visto cuando vimos los casos de postmodificación. Sí, también tenemos dentro del grupo de los referentes adjetivos y pronombres posesivos como puede ser my, their o theirs, que es un pronombre. Their es el adjetivo posesivo. Y deberíamos buscar en el texto a quién se refiere, ¿sí? Their es su, de ellos o de ellas, pero de quién, de lo que veníamos hablando en el texto, de, por ejemplo, los adultos mayores o de los pacientes. Sí, tenemos también adjetivos demostrativos que los vimos cuando vimos los determinantes de una frase nominal. Sí, estos son adjetivos demostrativos singulares. This, este, esta o esto. That, ese, esa, aquel, aquella. Y los plurales, these, estos o estas. Those, aquellos o aquellas. Tenemos también otros pronombres que funcionan como referentes. Por ejemplo, one, que es uno. Of the one, el que. Of the ones. Another, otro. No sé, de, no sé, all. Todos, both, ambos. Entonces, siempre tengo que ir buscando en el texto. Por ejemplo, si dice both, ambos. ¿Ambos qué? Por ejemplo, ambos pacientes o tanto el paciente como el enfermero. Entonces, esto tengo que ir, digamos, logrando conectar o relacionar dentro de un texto a quien se refiere. Si tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, older people who are living with frailty. Este sería el tema de este texto o de este párrafo de un texto. Los ancianos, los adultos mayores, quienes están viviendo con fragilidad, a menudo o frecuentemente dicen que ellos, este they, se refiere a older people. Ellos tienen fatiga, pérdida de peso no intencionada, fuerza disminuida y su habilidad para recuperarse de la enfermedad, es decir, su, their ability, se refiere a la enfermedad, a la habilidad de ellos, de quién, de los older people, de los ancianos. Y su habilidad para recuperarse de la enfermedad, even minor ones, aún las menores, las, se refiere este ones, si reemplaza a enfermedad, aún las menores, las mínimas enfermedades, o lesión, entonces su habilidad para recuperarse de la enfermedad, incluso las menores, o de una lesión, es muy o grandemente o ampliamente reducida. Esto, es decir, ¿qué cosa? Dis, esto, puede tener un impacto marcado, un impacto importante en la calidad y la longitud de sus vidas. Este dis, esto, se refiere a lo que ha sido mencionado anteriormente, si la disminución de la fuerza, la pérdida de peso, si, pero para no repetir todo, utilizo el referente dis. Esto puede tener un impacto marcado en su calidad y longitud de sus vidas. ¿Las vidas de quién? De ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los older people, los ancianos. Si, entonces, así, como ven, en un texto que es coherente y que demuestra cohesión, vamos tejiendo, a través de la repetición de términos o a través de los referentes, las relaciones que hay dentro del mismo. Si, como tarea para practicar este tema, les vamos a pedir que lean la página 42 a 45 del cuadernillo y que resuelvan y que resuelvan la actividad 20 que se refiere justamente al tema de los referentes. En esta unidad, en esta actividad, van a traducir algunos ejemplos e indicar a qué o a quién se refieren las palabras subrayadas. Es decir, esos referentes a quién reemplazan. Sí, y vamos a pasar ahora en otro video a una segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!